... ... Largaron. Hacemos la vanguardia por fuera la número 7 junto al 6. Por dentro se corrió el 1, entre ambas 3 y 5. Más atrás queda el 8. Cierra la marcha el 4, descontado los primeros metros. El 1 por dentro ahora con cuerpo y medio de ventaja sobre el 7. Está presente por un cuerpo al 3, al pescuezo abierta el 5. Cuerpo y medio por el lado de la pista del 6. A 4 largos el 8, al pescuezo el 2. A dos cuerpos lo hace el 4 que cierra la marcha. Ya van a enfrentar los 1.600 metros. La número 1 al frente con dos cuerpos de ventaja sobre la número 7. A dos cuerpos lo hace el 3 y el 5 pareadas. El pescuezo abierta el 6. A 4 largos queda el 8. Está presente por medio cuerpo al 2. Un cuerpo sigue cerrando la marcha del 4. Ya ingresaron en la recta apuesta. No hay variantes. El 1 con cuerpo de ventaja sobre el 7 que se viene arribando rápido la puntera y ya le entaba la lucha. A 3 cuerpos lo hace el 6 por fuera y el 5 por dentro. Al pescuezo por el lado interior queda el 3. A dos cuerpos el 8, al pescuezo el 2. A dos cuerpos sigue cerrando la marcha del 4 en los 1.000 metros. Ahora el 7 comanda las acciones con dos cuerpos de ventaja sobre el 1. A 3 largos se viene arrimando el 6 más atrás el 5. Gana terreno desde el fondo del 8 más atrás el 3 y el 2. Sigue cerrando la marcha la competidora número 4. Van a enfrentar los 800 y el 7 con tres largos de ventaja sobre la número 1 que ya siente rigor del látigo. A dos cuerpos lo hace la número 6. Está presente por la cabeza el 8 más atrás el 2 que gana terreno rápido muy abierta. Más atrás el 5, el 4 sigue cerrando la marcha del 3. Mitad de codo el 7 con varios cuerpos de ventaja sobre el 2, el 8 y el 6. Se queda el 1 más atrás el 5, el 4. Ahora es la número 3 quien cierra la marcha. Las competidoras se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes el 2 por fuera. Ahora pequeña la ventaja sobre la número 7. A cuerpo de esta y abierta el 8 más atrás el 6. Descuentan ahora los últimos 350 metros para el disco. La número 2 con dos cuerpos de ventaja sobre el 8 que ahora se arrima la puntera. Quedando en la tercera posición el 7 abierta. Lo hace la número 6. Descuentan los últimos 220 metros para el disco. La número 2 les tira nuevamente ventajas al 8. Tercera el 6, cuarta el 7 más atrás el 5, el 4, el 3. A 29 cuerpos y el pescuezo cierra la marcha del 1. Que su jinete sofrena a pocos metros. Dos con ventajas apreciadas. Sobre el 8, el 6, el 7, el 4, el 5, el 3 y el 1. Marca de oro oficial de segunda carrera. Primera el 2, Frescesa. Segunda el 8, Firenzuola. Tercera el 6, Humahuaca City. Cuarta el 7, Pimax. Y quinta el 4, Centarina.